¿Por qué no lo puede informar el Estado de una vez? Silvina, la primera pregunta es eso. ¿Por qué el Estado no informa claramente si vos en algún momento se lo preguntaste? Bueno, no lo informa porque claramente está cobrando los dos, o está cobrando por un lado el beneficio de esta pensión como viuda de un expresidente y por otro lado está cobrando su sueldo como vicepresidente y además está reclamando que le paguen la otra jubilación como expresidenta. Entonces Cristina quiere cobrar la jubilación, la pensión y el sueldo, o sea, tres ingresos del mismo Estado, algo que claramente está prohibido. Pero los dos ingresos que hoy está percibiendo no solamente están prohibidos por la ley, que es lo que pedimos en el informe, sino también por la Constitución Nacional. La Constitución establece que un vicepresidente no puede ejercer ningún empleo, ni tener ningún sueldo, ni percibir ningún beneficio del mismo Estado, nacional, provincial o municipal. Entonces está vulnerando no solamente la ley, sino también la Constitución Nacional. Ahora, Silvina, a ver si entiendo. Entonces vos das por descontado que está cobrando esos dos cheques? Sí, a ver, uno cuando accede a bases de datos crediticias, ahí aparece que sigue cobrando el beneficio y que por lo menos lo percibió hasta los últimos meses, con lo cual todo indica que está cobrando esa pensión y a su vez está cobrando su sueldo, porque así aparece también en los registros crediticios que son bases públicas. A ver, ¿es taxativa la ley cuando dice que no lo puede cobrar o es tu interpretación? No, es taxativa. Lo que pasa es que la ley tiene tres partes. La primera parte que se encarga del presidente y vicepresidente, el primer capítulo, el ministro de la Corte. La segunda parte es el de los jueces y diplomáticos que fue modificado este año. Y la última parte que se encarga de los diputados. Pero es una sola ley, con lo cual los artículos comprenden a todos los que están incluidos dentro de este beneficio excepcional. Porque hay que recordar que no es una jubilación o pensión común que hubo un aporte continuo a ese fondo. Es una jubilación como se denominaba de privilegio. O sea, alguien que tiene que tener más de dos años en el ejercicio de alguno de estos cargos y a partir de eso, teniendo una edad determinada, puede acceder a este beneficio. Enseguida Guadalupe va a presentar su informe sobre los salarios de los diputados del Parlasur, ¿no? Que es, de nuevo, no es contra la política. Es, muestra un símbolo de austeridad, muchachos. Pero, Martín, ¿Alfonsín había renunciado a qué? ¿A su pensión graciable? Yo no lo recuerdo, ¿no? Ah, yo pensé que en algún momento... Porque hay presidentes que renunciaron a su jubilación como presidente, ¿no? Y que renunciaron incluso a la pensión graciable. Ahora no me estoy acordando, pero creo que la... Yo no sé si la viuda de Ilia, o sea... ¿Cuál es el argumento de Cristina para decir, es para mí, las dos cosas son para mí, me corresponde? Bueno, no tiene argumento. La verdad es que tampoco tiene argumento para reclamar judicialmente como está haciendo. Ella, todo su argumento siempre lo va a hacer una persecución judicial y de los medios hegemónicos. Así trata de requerir o de pedir lo que la propia ley dictada con anterioridad, o sea, hace muchísimo tiempo, y la propia Constitución Nacional prohíbe. Pero ella todo lo marca dentro de esta persecución política para terminar teniendo un beneficio. A ver, tanto impuesto patria, tanta necesidad, creo que no estamos pidiendo acá una donación de su sueldo que correspondería en este caso de la pandemia. Estamos pidiendo ni más ni menos que cobre lo que le corresponde y deje de percibir lo que no le corresponde. Silvina, vos sos amiga del Tribunal de Varias Causas contra las sociedades, contra la familia Kirchner. Yo le oí decir, creo que a Cristina, que le quitaron todos los bienes. O sea, la pregunta es, ¿cómo se llama cuando uno no tiene bienes? No, indigentes. Insolventes. Insolventes. No, son insolventes, indigentes, no tienen bienes, tienen bienes. ¿Cómo es? ¿Sabés cómo? No. A ver, tiene los bienes. Ella le cedió sus bienes a sus hijos, con lo cual sus hijos son titulares de los bienes, de la importante fortuna que dejó Néstor Kirchner con hoteles, propiedades, etc. Y estos bienes son administrados por la justicia, son administrados por interventores designados. Ahora, a mí me llamaba la atención porque cuando vos hablabas de este impuesto que ella quiere poner y que seguramente hay que ver el marco o el límite que ponga, si le corresponde pagarlo a Florencia el máximo o no, a raíz del patrimonio que tienen... Esperame un segundito, Silvina. ¿Qué son? ¿3 millones de dólares? Sí, le corresponde. Solamente en la caja de seguridad creo que había... 4 millones. 4 o 5 millones. ¿5 millones de dólares? Corresponde, claro. Pero, bueno, le corresponde si no lo convirtieron en pello. Va, ¿qué...? No, no, es el patrimonio igual, así lo haya convertido, lo que lo haya convertido es parte del patrimonio. Perdón, me decía Silvina. Bueno, entonces, a ver, lo más cómico es que aún en este impuesto que le va a corresponder pagarlo, ¿sabés quién lo va a terminar pagando? La justicia. Mira, porque todos los impuestos que tienen que pagar con ganancias y bienes personales, hacen presentaciones tanto Máximo y Florencia y termina pagándolo los interventores judiciales con el dinero que está embargado. Entonces, seguramente el impuesto, si esto termina siendo sancionado, le corresponde pagarlo a Máximo y Florencia, pero se va a pagar con este dinero que para la justicia es mal habido y es precisamente lo que está embargado para lograr recuperar algo del dinero de la corrupción. Bueno, enseguida vamos a estar hablando con Fernando Iglesias, que está escuchando por la discusión que hay con el tema del Parlamento y lo que tiene que discutir, y si el Senado va a discutir solamente el tema del impuesto a los muy ricos. Pero, ¿por qué vos pediste, Silvina, en su momento que la familia Kirchner, yo tampoco tengo claro si siguen siendo de su propiedad o si están intervenidos y administrados? ¿Se usan los hoteles para poner camas, así como se usan los hoteles del centro de la Ciudad de Buenos Aires u otros? Bueno, es lo que correspondería a la ciudad, en el Calafate particularmente donde están las propiedades de los Kirchner, en Santa Cruz hay muchos casos y en el Calafate hay muchísimos casos ya confirmados, y muchos casos en aislamiento, en cuarentena, sospechosos, hasta tanto puedan demostrar síntomas o tener el resultado de los análisis respectivos. Entonces, bueno, lo que convendría en estos casos es poner a disposición cualquier hotel, de hecho hoteles privados se están acondicionando en esa ciudad para albergar posibles infectados o personas que necesiten aislamiento. Bueno, mucho más estos hoteles que hoy están, dos vacíos cerrados y dos alquilados, pero que no pueden estar siendo utilizados, y además están a disposición de la Justicia, con lo cual tendría que suceder eso. Bueno, la Justicia no me contestó frente a este pedido, ni tampoco fue ofrecido por ninguna de las partes como para poder albergar a los enfermos lo que hubiera correspondido que hace cualquier otro hotel privado. Bueno, hablando de Justicia, hay dos informaciones de último momento que tiene en sus manos Hugo Machiavelli. Una tiene que ver con Jaime y otra con Vudú. Jaime, antes de presentar la información, yo te digo, Jaime, no la despidamos a Silvina, que quería una línea sobre esto. Jaime es un, creo que es uno, no, hay varios, pero es el primer corrupto confeso de la República Argentina. Él para salir indemne de otras causas se confesó corrupto. Sí, yo recibí coima de un empresario, creo. Y ahora hace una huelga de hambre, claro, porque dice, che, ¿por qué Vudú sí y yo no? Hugo Machiavelli, buenas noches. Atención, ¿qué es lo que está pasando? Buenas noches, Luis. Es exactamente, mientras la feria judicial es extraordinaria a partir de la pandemia del coronavirus, siguen activándose algunos pedidos, insólito el de Jaime. Por un lado, el servicio penitenciario tiene que cuidarlo porque está en huelga de hambre, pero además pidió prisión domiciliaria, notificó a los jueces que está en huelga de hambre, reclama el beneficio de ir a su domicilio bajo la pandemia del coronavirus, el tribunal pidió un monitoreo sobre su salud, pero recordemos que hay varios juicios en su contra. Ahora el pedido es al Tribunal Oral Federal Número 6, que lo está juzgando por la compra de trenes chatarras a Europa y por enriquecimiento ilícito, pero hay otras causas que pesan sobre Jaime, soborno, por supuesto, la tragida de 11. Pero él dice, como no hay una sentencia definitiva, y al igual que Vudú, merezco la prisión domiciliaria, lo hizo saber a través de sus abogados, veremos qué decide la Cámara de Casación. Y hablando de Vudú, Hugo Machiavelli, hay otra información de último momento. Parece que el juez obligado se vio obligado de nuevo de salirle al cruce, al fiscal, que dice, ¿cómo lo pudieron haber liberado en plena feria? Y ahora no quieren discutir si hay que meterlo preso de nuevo por la feria. ¿Me lo contás? Dale. Luis, en este caso, el juez Daniel Obligado cumple dos funciones. Primero aclaramos esto, es juez del Tribunal Oral, será el número 5, pero es el juez de ejecución que decide, en este caso, la prisión domiciliaria para Vudú. Un beneficio que fue cuestionado por el fiscal Marcelo Colombo, pero ¿qué hizo ahora el juez? Dijo que no hay que hacer una feria, dentro de la feria no hay que hacer una excepción para el tratamiento de esta apelación. ¿Por qué? El fiscal entiende que es arbitraria la prisión domiciliaria que se le concedió a Vudú y que además es Lula. Por eso, en este caso, el juez se opone, le da la razón a los abogados de Vudú, rechazó la solicitud de apelación del fiscal Marcelo Colombo, hizo lugar al pedido de los abogados de Vudú, que, en este caso, el mismo juez que había otorgado una prisión domiciliaria y que antes se la había negado. Recordemos el acto, Daniel Obligado es el juez de ejecución que ahora se opone al tratamiento de la apelación del fiscal Marcelo Colombo con respecto a su prisión domiciliaria. Daniel Obligado, muy amigo de Aníbal Fernández. ¿Cuál es tu mirada, Silvina Martínez, sobre esto que acaba de informar Hugo Machiavelli? Bueno, a ver, están ocurriendo muchas arbitrariedades en relación a esto que ocurre, este aislamiento y esta feria extraordinaria que tiene el Poder Judicial, ¿no? Porque se están dando casos de estas liberaciones de detenidos, como el caso de Vudú, donde no tenés un antecedente por no ser persona de riesgo ni tener la edad necesaria y tener, a su vez, una condena. Y genera mucho esta situación de falta de actividad del Poder Judicial y de no habilitación de feria para tratar muchas cosas. No solamente en estos hechos de corrupción, sino en general con muchas investigaciones que pueden empezar con relación a lo que sucede en general con el Poder Ejecutivo. La suma de todo el poder en un solo órgano es muy complicada actualmente. Y la última, Silvina. Vos estuviste con el tema de los sobreprecios. Todos los días hay nueva información. Hiciste ampliación de denuncias sobre diferentes casos. Hubo en el principio de semana un ruido con una compra del gobierno en la ciudad de barbijos, creo que a 3.000 pesos la unidad. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Y si es comparable con el ruido en los procedimientos que tuvieron muchas áreas del gobierno nacional. A ver, mirando la ciudad de Buenos Aires, hay muchas contrataciones directas, también como el gobierno nacional, utilizadas por estas razones de emergencia. En el caso de los barbijos, yo si tendría que utilizar un semáforo, le pondría amarillo, le pondría dudoso a este caso. Si bien es cierto que la fábrica 3M lo venden a estos barbijos a un valor de 3 dólares y pico cada uno, con lo cual te da un monto mucho menor a los 3.000 pesos que pagaron por cada uno, en Mercado Libre, y es cierto que actualmente lo podés conseguir acá en Argentina entre 2.500 y 2.700 cada uno, con lo cual es un precio cercano al valor que lo pagaron a pesar de esta irregularidad. Otro de los temas que estuvo dando vueltas también estos días fue el alcohol en gel en el PAMI. ¿Te acordás que también se cuestionó mucho? Bueno, el gobierno de la ciudad compró el mismo alcohol en gel que el PAMI pagó a más de 1.000 pesos cada uno, el mismo, exactamente el mismo, estamos hablando del específico para quirófano, etc., a 700 pesos. Entonces, bueno, tenemos un verde para el gobierno de la ciudad, un amarillo, y vamos a ver si encontramos algún rojo. Sí, seguramente algo vas a encontrar. Gracias, Silvina Martínez. Saludo a Fernando Iglesias, le agradezco por estar con nosotros. Enseguidita vamos a empezar.